Predican cañas, barbaridades, y en estas finalidades, porque al ignorar nativo, fallador, esta décima yo les digo, genera cuatro verdades. Si con el canto nativo y con el canto me aferro, el canto de Santos Vega y el sueño de Martín Fierro, pero el caldero esta noche lo pone como fortuna, y en lo oscuro de la noche hay un remiendo de luna. Esa nos mira de arriba y mi verso se hace al rol, que le emprestas de ahí abajo para que alumbra aquel sol. Queremos informar a los señores televidentes que están enfocando ahora sí al paro número 2, recién enfocado en el polenque número 3, pero estoy en el polenque, vos se llama Luis Aguirre, donde el fogón de Pringle me traigo nada menos en Tommy Traiga, un hermoso bateado de la deshistoria, un abrazo a toda la gente que está mirando a través de la TV pública, levanta la mano, y hoy, fallador amigo mío, decimoprimer festival de la Nueva Galia, esto es historia, esto es país, esto es la fiesta del Cardenza Luis Argentina. En la noche le canto, canto por ella, por su alma y por su tierra, tan linda y bella, me voy yo de pasada, y cómo anda a tomarme una caña en los Miranda. A la huella, a la huella, busco la posta, me llego hasta ese lugar, la casi angosta. Querido, recién hablamos de las tropillas, que dirían aquellos hombres que marcaron la palabra a punto de gira colentera, cuando se deja un penacho y pasa a ceder el amor, y después se habla de las tropillas de manso, se habla de las tropillas de pelos entrevelados, y se habla de tropillas entabladas, donde era Roberto Rodríguez, cuando la historia marcaba en el año 1949-50, hermano y compañero de Jorge Caprune, y compañero de Imael Santa María, hoy estamos acá, en la Nueva Galia, un cordobés y un enterriano callador. Se mermana mi canto, y de repente, los vamos, don Daniel, hasta el Palenque. Se llama Luisito Aguirre, el fogón de Prínquera, Tommy Traiga, mirá, bien parada, la gateada, para el país de América, a través de la tele pública, somos país 17, guarda. Para que quede enganchado. Señores, yo no quiero pedir aplausos como padres de un contador, quiero que ustedes valoren, quiero que ustedes sean fuertes en el cariño de todos, aplodámoslo, aplodámoslo. Luis Aguirre, españador, y queremos la repetición. Un público inteligente, y un aplauso de pasada, que lo deje al jinete, y gracias a Dios no pasó nada. La virgencita Luján, hoy le encendió su candil, y la ayuda, es la corriente, la imagen del gaucho Chile. Por eso quiero cantar, digo yo en esta noche, por el hombre que se ha golpeado. Donde mi canto es el broche, silencio, digo silencio, pide que esté bien sonancia, y no se estremece a todos, cuando llega la ambulancia. Donde veo al enfermero, también la camisa estaba, y allá en la verde gramilla, mi actitud hacia llegaba, y el aplauso, en esta lía, poniendo el verso al pudor, y un aplauso de ustedes, le va a calmar el dolor. Señores Luis Aguirre, miramos la reiteración enseguida, que está tomando la pantalla, nosotros acá en el escenario, y yo pienso que en esta cosa, le quitó el caballo con la boca, lo echa a la orilla, y queda, como nosotros decimos al revés, enganchado del estribo, del lado de montar, y ha golpeado la cara. Por eso sabía decir un verso, aquello que tenga memoria, que ha quedado en el camino, va de un jinete argentino, por una porción de gloria, homenajear su memoria, en nuestro deber creciente, su hazaña, siempre vigente, siempre argentinidad, porque cambia su integridad, por aplauso de la gente. Todo jinete argentino, ese que anda en la huella, lo acompaña el valor, como un sinfín de esterellas, conocemos de verdad, cuando se muenta el guflete, reconocemos paisano, el riego de los jinetes. Se va la ambulancia, no se va solo, se va con la multitud, para que se entere el país, que el principal protagonista de un ruedo, es el jinete, pido un fuerte aplauso, grande, grande, grande. Me hace seña, el chofer de la ambulancia, me hace seña, para tranquilidad de todo, Daniel Piri, me voy al palenque número 3, un hombre que lo vino en San Bartolomé, un hombre que tiene ganas de ser proeza, son los cuatro, un hombre que hemos recorrido el país, el Chueco Ferreira, señores Mario, en la Vizcacha Rencó, en el Saluso, lo tenemos trabajando el Chueco Ferreira, y de cuarentena, ahí están los piernos, bien con la sepuela, echamos el sombrero para atrás, vamos el Chueco todavía, aplaudímelo, bueno el Chueco Ferreira, bueno, ahí lo tenés Samuel. De los pagos del Churito, le digo mi amigo Ponce, y donde pongo el entonces, y ahí está ese valsecito, desde aquí le pegó el grito, con un verso improvisado, lo he visto yo en tanto nabo, y adonde un verso es el fleco, ese es el Ferreira del Chueco, el del sombrero quebra. Colonia San Bartolomé, una torilla aquí en la colentera, mirando la instalación, cuando miren a los acompañadores, es igual que el domingo que viene, tiene su fiesta allá en las varillas, recorriendo allá los 80 años, de la trayectoria de la familia Sanuso, pero me quedo, con otra instalación, media ligera ahora, los chicos de la TV Puglia, trabajan, un trabajo extraordinario, todo el año Samuel. Por supuesto para ellos, programa televisivo, yo me calzo los estribos, y pongo un verso y un sello, yo voy a cantar por ellos, y un canto que me conmueve, y voy a cantarle a ustedes, en esta improvisación, gente de la televisión, y también por Canal 9. Señoras y señores, mis queridos amigos.